de noche tanto bienvenido a este directo de días viernes de trasnoche así nosotros carreteamos acá está volando bueno el briefing cortito lo vamos a explicar el día de hoy más que nada vamos a poner el mapa y estamos en las marianas y con este mapa bajar un poquito la música y las marianas y la idea es un ataque a puestos de artillería y d de embarcaciones que tenemos en costa y de un punto practicar y retomar los sistemas de armas que estamos ocupando misiles mk 82 y arpón sobre bueno eliminar está estos enemigos tenemos por acá y hacer un retorno en nuestro portavoz a ver si podemos aterrizar estamos ya con motores en marcha y su formación carlito le quiera y vamos a configurar vamos a recordar y vamos a configurar esta belleza acá entonces llamamos como dices tú luces de formación encendidas perfecto tenemos un taxi un perfecto en también el el bypass está en carnet perfecto estamos bien para manejar el plan está viento ya vamos a un bingo de los 500 vamos a colocar esta vez el director modificó se había puesto 3.000 2.500 check de los 500 estamos bien vamos hacia avanzando hacia la el izquierdo de luces de navegación si quieres la consola voy a prender voy a encender ahí no el altímetro vamos a colocar en él al mínimo que vamos vamos a hacer ataque a bajo nivel si que no no nos empiezan a sonar las alarmas que vamos a dejar ahí en el en el mínimo el mínimo perfecto perfecto curia che aquí no necesitamos estamos a nivel del mar si quitamos recto y vamos a lo que son paneles para el central auto para él vamos a colocar el bueno en este caso y ff porque una ff perfecto la cama que necesitamos acá y le dicen los pocos y la también se da también con y ff me faltó colocar el anón y estaríamos estaríamos estar y lo dejamos y con el menú en la izquierda con el titulo que altitud y el de la derecha lo hacemos en este caso vamos a sacar el dispensar a colocar el tiro activado en el mail pasó al medio para el central vamos a colocar lo que es el s a ya y en el derecho con colocar el h6 ya está en el suplementario h6 y esto al medio al medio al medio al medio ahí está perfecto excelente estaríamos en condiciones ahí el de la izquierda queda como vamos a colocar en el master al pero una vez que estamos bueno sigue así como está está bien ok listo y tenemos las alas replegadas y que nos vamos a mantener en posición hasta que lleguemos a un ram pero yo voy a la rampla a ver tenemos acá dos rampas solamente yo me voy a la 1 que está acá y tú te vas a la rampa 3 vendría haciendo la que está abajo vale tranquilo o sea yo voy a la rampa 3 y tú a la 1 ya no sé qué es algo activar yo soy el primero yo soy el primero yo me voy a la rampa 1 entonces giro acá en en nubo por el caso yo lo que tendría que hacer es girar directamente a la izquierda en este caso estamos mira estamos fíjate que estamos los dos acá claro ahí muerto un poquito tú y dónde están las personas tuyas frente personal de tierra en esa rampa tienes que llegar hasta un poquito más hacia la derecha hacia el final del departamento están parados ahí exacto ah ok ok sí tú te vas a rampa y yo me voy a la que está acá al lado mío acá ok tú te vas a la rampa 4 que es la última y yo me voy a la 2 ok ¿como para giro completo como era Carlito? la S ah ok gira ahí eso yo lo voy a mover hasta que tú hagas el movimiento ahí bueno para la gente que se está incorporando a la transmisión estamos en Digital Combat Simulator ahí déjenos sus comentarios donde nos están viendo si se está escuchando bien viendo bien etcétera estamos en F18 bloque 20 bloke 20 y ahí los va a atropellar entonces sigue derecho sigue derecho y gira en un por derecha a la última rampa que está ahí ah voy hacia 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 derecho y le doy la vuelta exacto eso ahí perfecto eso ahí eso hace el giro amplio por la izquierda y después la derecha un poquito de eso ahí y después directo a la ahora completo a la izquierda completo en U oh bueno era la última rampa Fabiano pero entonces tienes que ir a la última a la última y tienes que sacar el gancho después este procedimiento de que la gente sepa de bastante real de hecho así se maneja en la parte ahí sigue eso muy bien muy bien muy bien muy bien con este caso al final empieza a ir a por derecha lentamente por derecha por derecha por derecha por derecha eso la idea es que sea el último es muy lento al cliente primero antes de llegar a la orilla al cliente primero antes de llegar a la orilla al cliente ambiente ambiente bien niñate estamos contigo en la cámara así que tranquilo eso niñete y frena antes de llegar ahí eso ya va ahora despliega tú jalas despliega tú ojalá despliega tú jalas te acuerdas cómo despliegar las alas perfecto no se ve estamos en el lincoln dijimos que este portero exacto exacto ahora sí puedo avanzar exacto ahora antes de frena frena antes de y saca el gancho ahora aunque el gancho de atrás no el gancho delantero para que se bajen la pero pero ese cual era carlito voy a la misma pantalla ese está el que dice el que dice claro launch retract stand al lado de los flaps al lado de los flaps lo tengo mi pantalla lo estoy mostrando ahí ahora perfecto ya sé cuál es no veo tu pantalla en el disco veo mi propia pantalla ese amorillo que está abajo ahí ese ese ah pero para es con no me te toma no ahí está ahí hacia abajo ahí está se bajó listo no sé vista exterior a ver si te bajó pará voy a intentar otra vez no veo tu pantalla de disco o sea veo mi propia imagen me parece que ahí sí tiene que haber bajado a ver voy a chequear chequear no bajó un poquito no no te parás ya ya entendí no este no lo habíamos hecho nunca pará aguantamos un segundo por tu vista interior de la cabina ahí está la vista interior es que yo no te veo por eso te veo que persiana de ventilación me dice no mira trata de ver mi pantalla donde tengo apuntado acá el estoy en tu pantalla que es el launch retract estoy viendo lo que pasa es que estoy viendo el avión en tu pantalla el avión pará ahí está ahí está la recta ya está eso no pero está está activado es extendido exacto a ver ahí está ahora hacerle ahí ahora sí está haciendo señal engancha adelante despacito ahí avanza como están señores como está en directo estaba acá en directo engancha ahí engancha espagiano engancha ahí eso mantén mantén despacito eso 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 engancha engancha más adelante te está avisando ahí ok hasta que enganche listo ahí eso hay mucho querido ya mantén mantén ahí ahí está el personal de tierra que se está instalando lo ok está instalando el choque exacto ya tú estás listo ahora falto yo ok bienvenido a Seba Naya bienvenido a nuestro directo querido tanto tiempo así es así es hoy esto así que están jugando el digital si si estamos acá en el portaviones no sé si te voy a instalar el pucarazzi no sé si podrás entrar acá a este server si te pide dos partes ya vamos a proceder nosotros acá a ver exacto ahí estamos estaba viendo acá ok no no mira sigo de largo no tengo freno no tengo nada que anda como no me hace tengo problema de no 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 estas cosas pasan ya a ver si me lo tomo ahora estoy con problemas ahí de ahí está track y dispositivos ahí está leyendo ¿para el telgora? ahí sí pues amigazos un problema ahí de ok no se me está tirando perfecto vamos a girar estamos girando y nosotros dijimos que íbamos a ir al 1 íbamos a ir al 1 y vamos a colocar una buena vista se me había desconectado el joystick curioso ahí vamos me encanta este procedimiento dicen todo que es largo y todo pero es la gracia de este simulador procedimiento real aquí hay una fotito en el celu así que después las paso vamos a ir al 1 ah ya ya genial estamos casi en posición voy a alinear vamos a alinear ahí tenemos el tracking activado vamos a aprovechar de extender nuestras alas ahí vamos a ver muy despacio son 6 gigas y medio de actualización si 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 porque he estado todas estas semanas trabajando en microsoft y que estoy a full y no había entrado antes porque estaba justo haciendo si 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 te vi ahí cuando lo soporte de un muchacho que al final el problema era con se ponen a instalar porquerías de addon para modificar el simulador no eso seguí tu consejo nunca más no y después reclaman que es el aeropuerto que no funcione que ya ah no 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 nunca más no hay que dejar el simulador tal como se llama no lo único que hay que instalarles son los aviones y los aeropuertos y ahí paramos tal cual tal cual tal cual instalando ya en ahí que linda hay una imagen de tu avión del mío o sea con la fotita estamos ok ya entonces ya estamos ya en nuestro avión estamos ya listos ya en en cabina personal de tierra fallecido F acuérdate la opción es de que le damos a los lados personal de tierra personal de tierra F8 F8 saludar y nos va a la cuenta de 3 para que salgamos al mismo tiempo F6 listo personal de tierra saludar F6 saludando aguantame personal de tierra saludar cual era bueno bueno para más reportar solicito reparación saludar ahí No, pero que paso aca amigo Todo el agua Usted no esta conectado a la catapulta Ah, no esta conectada a la catapulta amigo Tienes que, acuérdate Por eso, por eso Tienes que, por eso te decía algo Tienes que colocar ahi Saludar, y de ahi sales Si, pero tu tampoco No estabas conectado No estabamos conectado No estabas conectado ya Muy de nuevo Muy de nuevo Ni siquiera se habia activado La catapulta trasera para Para frenar los gases La mia si, pero no estaba enganchado Yo estaba enganchado Yo estaba enganchado Carlitos, fijate donde salís vos Si, voy a colocarla Uh, esta todo tan bien Vamos de nuevo Se parece a esto Esta super bien Me esta cargando Me esta cargando Ahi tu te veo que se Estas listo tu ahi o no? Si salio listo, para llegar y salio no? Para que no tengo desplegadas las eh Ahi esta No y aparte no configure nada De lo otro Me dijiste que el HCI Lo voy a mantener a la derecha Tac HCI Como estoy ahora? Ahi estoy desplegando las ales Me voy a ir al tiro No me falta configurar todo Hacia el briefing rápido Dale, dale Yo voy a por mientras a A ir a Aca A la rampa No me falta Lucha formación Black citanding on Fante kit Retract Eh Hacemos un bingo 2500 Me dijiste Eh Si Yo lo voy a hacer en vuela Esa serie Me voy a On No Tacan no era necesario IFF On Datalink On Listo Cuando Personal de tierra Tienes que colocarle Es saludar No Tienes que ponerle Al personal de tierra Avispense Ahi esta Esta haciendo Mira esta haciendo Como un remolino Lo viste en la mano Tienes Avisame Carlito Cuando quere salir Si ahi tengo que Si no si yo estoy En crucia hasta ahi Me voy a la rampa 3 Me voy a la rampa 3 Vamos 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 Estas jugando Estas jugando Estás jugando Estás jugando Estás jugando Si estoy viendo De posición Voy a la posición Voy a por mientras Colocar lo que es el gancho El grupo amarillo Gancho Los de posición El amarillo El amarillo Me hace como un remolino Dale 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 Apurate nomas Espero que Me hagas Algo pasa Cáто Ya se que estoy chuzo A ver Mejor que las ruedas, ahí se, ¿vamos al fly mejor? ahí se ¿ah? ¿por qué se ha alineado ahí? estoy tratando de calcular ahí ahí me dice más a la izquierda, más a la izquierda ahí se más a la izquierda ahí me está diciendo, más a la izquierda más a la izquierda, ahí, de frente ahí se, de frente, ahí voy, voy a alinear, voy a bajar el gancho me está avisando, de hecho te va avisando sí, 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 te va avisando y queda uno con la mano girando el dedo, viste ahí que está el de los amarillos del grupo amarillito que se agachan después te dicen que chau sí, a veces está enganchado me voy a enganchar un poquito más me deja que me enganche primero, déjame que me enganche sí, 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 tranquilo, tranquilo hay mucho, mucho, mucho no me enganche, no me enganche ahí fue mucho sí ahí tendría que haber frenado, o sea, ha enganchado sí, pero se enganchó porque hay el deber de abajo tuyo no, 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 no ha enganchado no, 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 no enganchado no hay una forma de que puedas hacer un retroceso? no, no sé no, con esto voy a girar a ver, voy a ir voy a ir de nuevo voy a ir de nuevo voy a girar aquí voy a ir a la terra voy a ir a la rampa voy a probar con la otra rampa ahí a la falla, no exacto sí, a la de falla despacito no viste que le pusieron el eso es lo que más cuesta en realidad que engancha ahí sí le pusieron el vapor, viste que sale ahí de la rampita qué bueno, no tenía eso ahí vamos bien, vamos bien ahí está, ahí te estoy viendo de hecho ahí movemos bien ahí vamos despacito generalmente el portalón se van, no van a, van a, si tú estás en la 1 yo tengo que salir en la 3 pero perfecto ahora salir rápido y no demorarnos más vamos a ir al lado ahora vamos a sacar el gancho si es que nos da bien, a ver despacito nomás, Carlos no te aceleras mucho porque en la punta del gancho tienes que quedar antes de poder estarlo ahí te estoy mirando en primer plano ahí voy, solamente lo voy acelerando voy acelerando voy acelerando de hecho no lo veo que va a enganchar pero parece que va bien sí, dale nomás a ver, ahí va, vamos a ver engancha ahí voy ahora deberían de echarse el ahí está, ahí está, ¿ves? ahora sí, po viejo perfecto ahí sí, a ver veamos que se vaya el personal ahora sí, a ver vamos a para lo que hayamos dicho antes personal de tierra personal de tierra saludar BF6 saludar salís avísame cómo salís pero fíjate que me dice que no me dice que no están ganchados entonces me dice que no entonces ahí sí, ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí a mí yo le puse F6 pero no pasó nada ahí está no tiene que salir no tiene que salir que tiene que enganchar hacia adelante avanza un poquito más te enganchó? avanza un poquito más si tú lo haces con la potencia hacia adelante no debería avanzar, está como frenado está como frenado, si está listo tú? si, ya, entonces ahora sí ahora sí, ahí voy todo bien uff, ahí voy ahí está ahí vamos mantengo, mantengo, mantengo uff, se me está disparando ahí mantengamos rumbo de pista tú eres tuyo, a las 6 ya, eso perfecto, otras mil pies, vamos y vamos a colocar los plaps el auto plaps, listo auto plaps esta misión, compañero la misión se trata de derribar una embarcación, aire-tierra, hay una embarcación cerca de la Isla Mariana ya y la idea es interceptar esos barcos y posterior derribar la artillería que está en la costa muy bien, muy bien, muy bien yo, el otro día estuve tratando de volar el 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 un y lo el lo tengo, muy bueno perfecto muy buenas noches capitales gracias por acompañar todo bien buenas noches como es un problema que tengo ahí por el chat y fíjate que ahí me queda pegado porque hay que sacar quizá no sé ahí sí mantengo entonces el mismo curso ahí te veo, va un poquito alto fallo no? ahí sí, me estaba acostumbrando a la, ahí estoy buscándote, buscándola, no tanto el automático sino manión, te hacía mucho que no lo tocaba yo voy automático, voy automático ahí, voy a 316 no lo voy a clavar en 300 si tienes que hacer con el teléfono correcto no? es tan clavador que me saliste jajajaja jajajaja jaja 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 los enemigos los tenemos atrás 10 por mientras vamos a a mantener ahí en ese bombo si tenemos un vuelo para un mes casi estábamos volando así que hay cositas que se nos habían olvidado aprovechando de regresar un saludo desde juan de junín dice buenos aires argentina muy lindo simulador dice nuestro amigo se va argentina hay dos localidades de junín que linda claro es provincia sería la zona del interior de la provincia yo estoy ahí estoy a 400 kilómetros un poquito más voy a activar el s vamos a colocar el panel central lsa para el derecho en h6 y en más tarde no tengo activado más canal activado vamos a hacer un vuelo pero ya que estamos lejos de que estamos lejos si quieres podemos partir con los arcos por qué no tengo activado él ahí está el mejor punto se primero acuérdate que el arco y vamos a activar por una cuenta que tiene un timer que después de unos 20 segundos activa el hdp que el arco y recordar nuestros amigos y se está viendo bien este directo y nos pueden vamos con el modo entonces la idea es que si vamos a ir a la primera opción no está bacano moda no se ve no se toca acá vamos a crear el flt vamos a hacer un zoom para que nuestros amigos puedan ver ahí acá high, 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 low y low este, acá low acá low, vamos a hacer un bajo a baja altitud un ataque entonces el load, ¿cierto? low low y el term y después en term vamos a colocar que haga un pop o sea que el misil antes de impactar suba y caiga suba y va exacto ya ese punto ya y ahora vamos a ir a step step para cambiar al otro extremo de misil este otro misil lo vamos a colocar en otra configuración el flt low y enter vamos a hacer que sea en scheme para cosas que el misil lo busque en línea recta para que veamos los dos impactos de ya y ahora vamos a ir arriba donde dice el h vamos a configurar lo que son las mk84 mk84 no ss mfus no perfecto fus intentado perfecto y ahí estamos ya con y gun si quiere activar al lado gun si quieres para cañones igual entonces ahí quiere que me diga estamos configurados ya con nuestro avión si entonces vamos a colocar el mapa ahí nuestros amigos vean donde estamos nos dejamos bastante pero me diera mostrar como configuramos el sistema de armas entonces ahora vamos a hacer un giro y vamos a ir en dirección el de hecho como será como queda el panel derecho lo ponemos en tac en tac y vamos a colocarlo en suplementario h6 y el central en esa ya puede ser en bypass yo en este caso voy a configurar el bingo que no lo había puesto que es llegue y despegue rápido va a ser la menos rápido no se tiene altitud eso es fundamental para un poquito la cosa con sol con su y con solo un poquito de luz y listo yo estoy nuestro amigo fabiano ahí va a fallar volando sobre las islas marianas se acercaría en la mañana estamos bastante lejos me disparó bueno corte en 390 no mucho de 350 si si el arpón está activado recordar nuestro amigo que el arpón está activado pero pero hay que darle la orientación para que el misil boquea pero eso lo vamos a hacer una vez que estemos en posición directa hacia el objetivo no lo es en dirección porque ahora estamos en sentido contrario de lo negativo eso lo bueno de este simulador que es todo real pues ya no es que como la gente está acostumbrada a los marcados de llegar ponerle el play volar y disparar y este otro tipo de simulador es que lo bueno de esto ya estamos volando ahí te veo muy pegado ya vamos a hacer como vas por el lado izquierdo mío voy a hacer el giro por derecha por izquierda perdón dime es que en el fondo el digital en el fondo el digital es un simulador o sea esto es un real simulador exacto exacto esto es de verdad como 6 me pasé para donde va que pase no importa voy a vamos a ver tú todavía que voy viendo las dos aviones es esto que tengo ahí en la mente ya no está tiene el radar te voy a ver mejor estamos como un poquito más adelante entonces acá por izquierda yo voy a hacer un giro por izquierda pero voy a buscar el curso ya vamos a colocar entonces el hdg hdg autopilot yo ando por izquierda mantengo los 5.700 estoy mirando por si mirando por izquierda sigo mirando por izquierda sigo mirando por izquierda eso sigo 310 nudo si si te estoy alcanzando por que sema una perfecto 310 nudos ahí no se olvide de aquella gente que no está suscrito a nuestro canal ahí dejamos nuestros avisos comerciales youtube suscribirse y activar la campanita y también aquellos que quieran hacer nuestro directo notify ahí en la caja comentario ya para que quieran saber de nuestros directos nuestras redes sociales activas todos nuestros avisos de suscripción van a estar resucitando sigamos haciendo el giro y ya estamos más o menos alineados a ver un poquito igual dejo y vamos como en dirección en realidad según vamos al rumbo 270 270 270 entonces vamos a ¿me copias Fabiano? perfecto estoy a tu derecha 0,3 millas a las 5 perfecto ahí te veo ahí te veo excelente mira que linda vista justo la cola ahí de vamos a noar si te sugiero ponerlo al autopilot para nivelar la altura la altura última ahí vamos a configurar lo que es el arpón ya entonces tenemos listo ya lo que es el arpón activado vamos a buscar la UFC en el arpón ya UFC ahora un poquitito que me me fui con uy una maniobra bruski ahí vamos bienvenido Martina nuestra directa ¿qué tal? bueno ahí estamos está UFC carlito sí y estoy viendo acá que no me está tomando me está tomando un arpón un arpón un arpón excelente gracias Martín por esas 30 estrellas buenas noches está está yendo a dormir si está un poquito tarde nosotras acá hace rato que no nos metíamos al a este simulador y se dio serio para que pudiéramos estar acá se agradecen esas 30 estrellas a nuestro amigo Martín mi amigo mi amigo de ya bastante tiempo ya es lo que estaba analizando el otro día y ya llevamos casi dos años ya así es buenísimo espero que sea muchos más igual tengo problemas con el con el arpón tengo problemas con el arpón no me toma no me toma el aquí tiene que aparecer datos más datos del arpón de hecho mira el misil me está apuntando al que se va a disparar hacia el o sea hacia el 360 fíjate que a mi me pasa el TCL pero nada más si 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 lo mismo estamos haciendo algo mal ahí no desconozco acá algún paso estoy haciendo mal algún paso estoy haciendo mal a ver vamos a repetir de nuevo dice que está ready hello the rain skin win anclado desanclado si hay algo que está haciendo que me está avisando incluso me dice que está bloqueado bloqueado de win win es como ala a ver revisamos no creo que se no creo que se no creo que se haya dañado algo acá yo no estoy viendo en este simulador puede pasar todo si 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 ya bueno como pasó eso lo que vamos a hacer vamos a hacer ataque convencional ahí con vamos a lanzar con bombas bombas vamos a hacer un asiento bomba a ver cómo están las bombas acá vamos a probar cómo lanzan las bombas si están activadas si estoy probando ahí estoy probando si están activadas las primeras bombas como los chinos acá está aquí albarra que si están activadas hay tremenda explosión que no tengo posibilidad de la segunda bomba hostielo pone cómo va cayendo esa bomba ahí va ahí va ahí va va perfecto ya al menos lo que son bombas están activadas uy voy bajando la velocidad se me está cayendo esto ahí veo que pasaste voy de estar tuyo si tranquilo yo tengo el talcas porque guns ah pero claro no lo tengo activado claro el antiaéreo que vivo que soy si tu velocidad me dijiste vas a 300 310 por ahí perfecto entonces vamos ya vamos en dirección chicos no te dispara no no claro lo tengo que volver a configurar te acuerdas que lo tengo que instalar otra vez entonces se configuró la bomba y estos teclados ahí está ahí está ahí está disparando ahí te ahí te va disparando excelente ya pues un detallito vamos a aumentar un poco la velocidad vamos a 400 no ya que nos alejamos bastante a que se desactivado y vamos a 400 ahí vamos vamos a activar y vamos a 400 no a tope tope cortamos 400 calito y un poquito pasado 450 incluso aunque lleguemos un poquito más rápido voy a cortar 450 como pase un poco 450 460 ahí lo dejo estoy viendo ahí voy a transformarme a tu izquierda ahí tu velocidad de fallar otro 58 perfecto perfecto no creo pero yo manual manual pero en solamente lo que es en dirección y automático en lo que es altura así que para poder hacer cambio donde está todo vamos a activar un poco 464 activa el 6 aprovechamos de salir un poquito lo que es formación perfecto la derecha ya 465 si si gira hacia la derecha apuntando hacia la dirección estoy viendo yo voy a todo muy pegado a tu alain eso bien mantenemos rumbo sería 310 si perfecto para pegarme y ahora no todavía ahí voy ahí voy el pulso está pero si no voy a pasar el otro costado de todo si me voy acercando a poquito acercando hace tiempo que no hacía este ejercicio de de gracia para acercarme lo que más puedo hablar bueno ese radar se ve en las islas el radar de la derecha si si ahí está 40 millas aproximadamente como el tema ahí si exacto ahí se salió solamente a configurar mira como voy formando ahí ahí te veo perfecto estamos los dos formados perfecto incluso información una oscilación que hace el F-78 que impresiona todos los aviones pero muy real exactamente estamos ahí bien ahí ahí estamos más cerca a los water nada 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 como estamos separados ahí de 10 metros 20 metros 15 metros bueno tu velocidad exacta tu velocidad exacta velocidad 456 ya eso es mira como vamos ahí mira que bueno bueno estamos ahí en aproximación si a esta misma altura vamos a hacer el ataque después nos separamos y hacemos el ataque ahora un poco para mostrar a nuestros amigos lo que es el lo que es la la gracia de este simulador que poder hacer vuelo de formación al milímetro como se dice es importante igual mencionar lo que es siempre la velocidad del otro compañero y para que no nos pasemos que este muy exacto entonces y esa es la visión pone en esa ala ahí ahí estamos en una formación cerrada como se hizo exacto aquí bajando a acuérdate que eres en 45 grados y soltado una prueba de de misil acá eso ahí te veo igual eso ya perfecto importante tenga tu botón acción nada cerramos los dos bajando al conjunto esta misma velocidad está perfecta ahí para el ataque no me figura ahí listo rompemos formación directo a la isla la misma velocidad mantena esa estoy viendo ahí ahí está tengo el carguero al frente tengo el carguero al frente acuérdate que atacar y desaparecer por la izquierda del estilo que está la artillería en la costa sí no tengo ya en blanco dos mil pies voy a tener un poco el ángulo de ataque voy a soltar en cualquier momento ahí está voy a soltar casi encima acá ahí voy uh ¿quién tú listas? sí uh solté igual solté solté vamos a ver cómo están esas bombas ahí vamos para el costado rondemos casi sigo pelota uh no te va uh ahora va a saltillería ah buenísimo cuidado que están sí por sí sí por 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 derecha por derecha por derecha sí me crucé sin querer pero me voy ahora bueno sí igual sí te fuiste por el otro lado listo lo encontramos ahí entonces sí ahí los sincronizados me están tirando están tirando están tirando puede ser que no tiraron un uff un silito por ahí había algo eso no no solamente están con artillería artillería ah ok están lejos de hecho la artillería no sé en qué parte estás tú a ver hasta por el otro lado estoy del otro lado estoy viviendo ahí estoy viendo estoy contigo en el ataque nuestro amigo en el ataque ese está hundido ya cuidado la lancha abajo dale dale cuidado 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 corta corta cuidado para tomar ahí uff cuidado lanzaste ahí yo botaste dos bombas eso muy bien ya voy al ataque voy 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 al ataque mi pantería la vi floja si eh no sé si me paro en las lanchas o la pierre no me parece que hay artillería ahí y guarda aquí en la costa me parece que es la que tiene la que tiene que salir voy 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 en la base también tenemos algo hasta el pucará si si está si lo que si las lanchas no las veo si 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 estaban a ver no se si no se están disparando si no están disparando en la costa veo que no están disparando ah si 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 están disparando ahí pero si están las lanchas ahí están disparando con todo acá la actillería de costa si me la veo lo que es la que es la la pista voy a atacar la pista falla no es justo en la pista y el cabezal de la pista lo tengo en blanco de 1500 pies y veo veo pero no le veo con la cabeza de la vista bueno acá no veo resistencia no veo resistencia en la pista no veo nada no veo nada está despejada la pista acá había un pucará yo me empecé que recién sí sí hay un pucará pero está voy a rasar hasta ahí por el extremo de los árboles acá vamos a seleccionar rol me di ahí para rampas portaviones fabiano aire no había resistencia que rara no no había un pucará pero está tranquilo ah sí hay un pucará que está en pista o sea está en estacionamiento lo voy a bombardear ya sé cuál era me devuelvo no estoy recuperando 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 cerca de ahí sí pero no me acuerdo el rumbo de la sí ahí tengo el pucará este es el pucará yo lo tengo voy a subir un poco de altitud y voy a soltar si se quiere salvar ese piloto le tengo una sorpresa acá es 0 parece a ver voy 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 250 ahí lancé 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 vamos a ver cómo debieron impactar a las bombas eso uuuh seco que eliminado el pucará eliminado chau hola amigo ché carlito cuando apareciera el aire el rumbo de la isla no me acuerdo primero la veo ¿de cuál? ¿de la de nosotros? si porque recién me estrellé pasé muy bajo en la costa me estrellé y ahora no no visualizo la ah tienes que irte anda a base a base yo voy a base ahora a anderson anderson el tacán de esa base es el 54 ok está en 54 el tacán igual voy a colocar ahora el tacán el botón no hace objetivo objetivo utilizado tacán on 54 enter está con el rumbo 3 y muy en conexión no yo me estoy alejando pará ahí estoy yo contacto acá 4-0 bueno autopilot es que la pista tenemos acá nosotros vamos a hacer el aterrizaje por la pista te doy el tiro por la 06 y el tacán lo tenemos 06 derecha perdón no me equivoqué ah no si está bien 06 060 por esa pista vamos o sea es la entrada pero el tacán es 54 recuerda pero por eso te digo a mí me figura el tacán 236 15 millas ok si 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 yo estoy a a 4 minutos a 30 mil ok carlito nuestro amigo que están siguiendo nos en la transmisión en la transmisión estamos en digital combat simulator el cuadro ese es el cuadro de alerta vamos a mostrar lo malo que me quedan las letras ahí vamos a mostrarlos ahí en pantalla con esa vista de acá ya está de acá este tengo puede ser con rumbo 3-0-0 desconozco desconozco No, un segundo Quiero hacer una prueba del chat Si alguien me puede escribir en el chat Para ver si salen Los mensajes en pantalla Y se borran Ahí me quedé sin batería, Carlito No, ahí te escribo Que veo tres conectados Los cuadros del chat Ahí los mensajes se quedaban pegados Entonces quiero saber si es que Hola, viste Perfecto Perfecto Quiero ver si se borra, eh Ya Así que no se borra No se borra No se borra No se borra A ver, vamos a ver Qué pasa con esto Que no se borra Pero vamos a ver Con esta distancia Solo voy a volar acá Y eso que puse Escríbeme de nuevo Por favor Sí El chat Dime de nuevo Para ver si Sale el mensaje No, ahí no me sale el mensaje Ahí sí Hola A ver si se borra Con un signo de exclamación Ahora estoy viendo Carlito Como que ¿Cuál es el mensaje? Sí No, pero sale que está Ahí sí Ahí sí Perfecto Ahí está Sí Poneme una Prueba Prueba de mensaje Con eso termino Acá te voy a ver Estos detalles Así que después No ocupamos La plataforma Sí Sí, sí La palabra Prueba 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 de audio O sea De texto Prueba Perfecto Ya Y eso Debería borrarse ahora Vamos a ver Debería borrarse En automático Lo que es el Sigue Sigue Eso lo que Ahí se borró Perfecto Perfecto Amiga Yo estoy sobrevolando Lo que es el Amigo Oriéntame Lo que es la Ya 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 Yo voy a seguir Con el rumbo El mismo rumbo Voy a tu pantalla Vale Muéstrame tu pantalla Ahí está Eso lo que Fíjate que No veo tu pantalla Tu pantalla Espera O sea Veo tu pantalla O sea Veo tu pantalla A mí mismo No Claro Estoy Estoy sobrevolando La isla Pues tú estás Me gusta Muy lejos Yo Yo Es el aterrizaje Esta es la base De abajo Como ven Esta es la segunda Base La Tierra Atacando Estás con Tres puntos Cuéntame de nuevo Otro cinco Mira Quiere decirlo que no veo No veo tu Veo mi propia pantalla En realidad No veo la tuya Como puede ser Fíjate Deja de compartir La pantalla Deja Deja de compartir Y comparte De nuevo Ya Ahora comparte No Comparte Ahora Ya Ahora sí Ya Ahí sí Deja ayudarte un poquito Déjame dejar la vista ahí Ya Ándate a Atacamp HCI Una pantalla Display derecha Para que los amigos Vean Voy a colocar Tu pantalla Igual Pero voy a colocar La pantalla Tuya Tres Tres No Me estoy alejando De verdad Mira Ahí está Ya Fíjate Ahí Mira Ya Ahora coloca El HCI Ya Está bien El Heading Ya El Heading ¿Te acuerdas Heading? Ya Ya Coloca Pero Que se vea Eso Ahí Para que Gíralo Que coincida Con la T Está en el N Está en el Norte Ahí Al otro lado Al otro Que coincida Con la T Eso Ahí Ahora coloca AP 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 Y HCL Y HCL Eso Ahí Ahí se te va a ir Listo Está a 20 millas Perfecto Ya me vas Perfecto Si te voy a alcanzar Igual Y nos vamos juntos Perfecto Ahora vamos a mi cabina Y tengo Por eso tengo la opción De cabina compartida O sea Comparativa Ahí Ahí está 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 Una pantalla Y la otra Lo que se ve Se ve La pantalla completa No se ve Pero se está alejando Carlito A mi me parece Fíjate 175 28 millas Sí 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 Pero Espérate Pero Espérate Colocaste El TACAM Que se ve Que sea El 54 A ver Si Si Al TACAM TACAM No Está Ahí 54 Aquí Sí Enter Fíjate Donde está La T Ah Claro Atrás Está Está Haciendo Exacto Está Haciendo Un TACAM De otra Dirección Ahora Hcer H De Eso Que coincide Ahí Con Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Es Un poquito Más Sí Un poquito Más Que coincida Está Un poquito Correa Eso Un poquito Ahí Fíjate Y ahora Hace un zoom A tu pantalla Fíjate Que debería Eso Aprieta Tap Tap Para que Sagan Las letras Tap Ahí Para que Se parezcan Esas letras Eso Excelente Nada Que decir Super 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 Ahí Te vamos a dejar Con Eso Perfecto Perfecto Voy a pedir Por mientras Un tema Acá Las pantallas Comparativas Si nos puedo Que tengamos Las dos pantallas A ver Estamos contigo Ahí En tu pantalla Voy a ver Si puedo arreglar Las pantallas Comparativas No, no Estoy Volando Ahí Ok Si aparentemente Ah Si Ahí Tengo La Más o menos Comparativas Listo Ahí Ahí Sería 1 6 0 Exacto Tengo Antes 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 Net Labrador Sme Tengo Ant estoy viviendo los comparativos y es casi casi que hace el hecho de cambiar mi vista a y así vamos a colocar voy a colocar el tiro mi rumbo yo voy a hacer mi giro igual para encontrarme con la pista recién estoy haciendo el giro quería ver algo una pequeña cosa ahí sí, ahora va la pantalla ahí sí, ahí está la... ahí tenemos lo que es en... ahí vamos a hacer una vista para que la gente pueda distinguir después yo voy a estar con vista exterior y tu interior en la primera pantalla soy yo y en la segunda pantalla falla voy a dejarla con esta vista y para que podamos ir viendo claro, entonces tenemos acá en mi pantalla estoy a 104 billas de destino aquí vamos a colocar un poquito de potencia combustible estamos a... me quedan 4.600 libras para nueve minutos de... hay toda potencia, hay toda potencia pues ahí está el avión de nosotros como decía pero fíjate en mi pantalla está 12.000 pies si estoy viendo dime está correcto, 28 millas ahí está, a 28 sí, a ver, 28 y la T no, tienes que colocar... ¿dónde está la T? se me perdió por eso tío, no está la T está muy lejos, muy lejos pero mantén ese rúmulo fijate ese rúmulo es mantenerlo ahí que vamos bien, que vamos bien a estar toma un poquito más adelante incluso mucho más adelante está más atrás en realidad yo voy a bajar la altitud voy a bajar a unos 3.000 pies en cualquier momento debería empezar a ver claro que a 90 millas tú no lo ves porque obviamente el TACAM se ve a una cierta distancia yo por ejemplo estoy a 90 millas y ya veo la T del TACAM ¿y tú estás a cuánto de...? es que estoy teóricamente a 20 millas? no, me parece que no por eso te estaba preguntando no, está marcando el otro TACAM no, pero déjalo pero déjalo ahí, déjalo ahí déjalo ahí vos estás ahí a la izquierda mía porque yo te veo en el radar guiñalo un poco fíjate exacto vos estás viniendo hacia mí sí, sí, sí no, pues yo voy delante delante tuyo el TACAM el TACAM 1.60 es el mío teóricamente como 1.60 fíjate no veo la T es el tema no está marcando quizás no, 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 no atacar en el display falla, falla en el display fíjate ahí ahí recién está activado por eso está estoy a 78 millas a ver si me un zoom más grande para que pueda ver tu esto estás a TACAM dice estás a 13 millas dice pero qué raro porque no no, no, no está abajo está abajo está acá fíjate ¿dónde está acá? sí por eso está abajo está abajo por eso sí, sí pero pero tienes que colocar con HD para que vayas a la dirección exacto ahora lo como yo vi como un rayo hay a 560 nos nos fijo ahí perfecto 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 oh, bingo me dice chao fui falta hasta 2000 y una de esas llega estoy a 28 millas 29,6 quiero bajar esa vista ahora mientras voy a dejar la vista exterior para que se vea diferente o esa vista pero teóricamente 6 millas pero no 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 vio la isla amigo no, que te está yendo a otro lado estás yendo hacia mira vas bien vas bien el rumbo vas bien pero va muy lejos por eso no vas mal pero como está muy lejos no te va a tomar claro estoy a 22 millas de hecho dudo que con ese combustible llegue no, no yo no voy a llegar me alejé mucho cuando aparecí esas son las cosas que hay que ir repasando después si, si tal cual ahí estoy yo con mensajista esta tu pantalla esta es la de nosotros yo veo veo la veo la isla ya la vengo ahí al frente vamos a 16 billas de hecho voy a corregir acá un poco a mi mi figura como que me estoy alejando yo no entiendo para nada pero está bien porque el talcán fíjate donde está con el hidden si no está bien si 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 está bien está bien está bien la base que está tomando otro 160 millas ahí no tiene 160 y lo tengo 40 ya 40 ya hay que ser un directo solamente navegación 44 a 44 millas está marcando bingo igual a mí me queda 2400 voy a bajar un poco la la rp 80% igual se desconfiguró el 7 7 sobrevolando la isla ya no yo no sé si voy a llegar amigo sobrevolando la isla de hecho ya voy con el manual el manual ya ahí tengo la pista ya debajo vamos a hacer procedimiento de entrada bajar un poco la velocidad ahí tengo la pista otra por la 06 como dijimos combustible si alcanza ese procedimiento completo vamos sobrelo un poquito de speedbrake ahí y tengo la pista allá abajo excelente con speedbrake hasta los 250 nudos y hacemos nuestro descenso no yo la verdad que no estoy perdido la primera que me pasa esto de que no el tacán no no yo sé lo que pasa ahí que se te desactivó no activaste el tacán en el display solamente lo activaste pusiste la coordenada exacto ya ahí está la ligera down ahí estamos estando vamos a empezar a buscar si 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 obviamente estamos perdiendo un poco de potencia vamos a empezar a buscar nuestra pista ahí está ahí está ahí creo que lo voy a leer adelante si vamos a soltar lo que son si soltamos todo y esto soltamos todo bien bien lianita ahí vamos a hacer nuestro gira nuestro giro ahí vamos a buena velocidad tenemos un círculo ahí que marca una buena una posición vamos a hacer un poquito el zoom ahí vamos a hacer un poquito más cerrado el giro vamos a plantar la nariz venimos haciendo el giro 0,5 trago una nariz hacia arriba un poco de intensidad buscando buscando la pista la tenemos ahí al frente y aunque estaba al 0,6 0,0,6,0 y vamos a mantener velocidad de 178 no vamos a que busquemos nuestra pista 6,90 de bingo estoy ahí la vio la isla bueno primer pista que veo a terres la primera o la segunda a la derecha no la primera la segunda ah ok infilemos por allá voy un poquito rápido ahí tengo la pista al frente un poquito cruzado ahí está marcando la E estamos quitando poco de potencia esta parte es la más complicada diría yo un aterrizaje ¿cómo fue el bingo? se me ha dado la función vamos a 160 de velocidad vamos a dar un poquito más de gas se está perdiendo ahí voy alineado recién a 10 arriba no veo la pista se me ha perdido la vista al final estoy cortando la potencia al frente quitando la cabeza al final un poco la nariz un poquito largo un poco más suave tierra ok en tierra en tierra esperamos speedbreak relativamente es no el mejor del atrizaje pero se me está pasando a tirar esto justo el fiel me está avisando ahí fijamos no sé si llego estoy con la isla enfrente pero no eso 490 490 el tierra amigas perfecto tierra bloqueamos las ruedas mirando por derecha la pista libre a nuestro speedbreak andando andando por por derecha hasta vamos allá no vamos muy poca no no llevo 104 60 si puede ser la entrada así estamos nosotros en tierra salvos vamos a pantalón 430 voy bajando ahí está nuestro camión para esto la aproximación ojalá lo puedan está está problemática no no la velocidad está bien pero no 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 tranquilo 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 yo creo que sé ahora voy a enfilar a rumbo 060 por derecha así la agarro derecho ¿sé? cuenta que la pista está por el 060 ahí estoy dejando el avión listo para nuestro próximo vuelo que va a ser de navegación jajaja hacía mucho que no volábamos y uno se olvida no es que se olvida pero en la práctica a veces exacto estamos parqueos vamos a parquear apagamos motores nuestros apagados y que estamos listo el avión ahí para otra ocasión vamos contigo Fabiano mientras que nosotros esperamos acá tú aterrizaje ahí estamos contigo compañera ok nos vamos que se puede está medio complicadito a ver eh eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso, sigue así, en esa orientación, yo antes de llegar al fondo de la costa, giro a la derecha, pero yo estoy jugando, y busca el, ando buscando el 060, pero ya no, da poquito, baja la velocidad, va muy rápido. 2.50 no, y anda buscando el 060, baja rápido la velocidad, esa no es la pista, esa no es la, es más allá, 060. Baja velocidad, baja velocidad, esa no es la, esa no es el aeropuerto, es más allá, así que vamos bien, busca el 060. Ahí la vi. Eso, busca el 060. Y llego, llego por un suspiro. Sí, estoy de derecho. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda. Anda, que no tengo, pero en el display derecho, fíjate que está la T. Sí. Pues. Eso, muy bien. Baja tu velocidad, baja tu velocidad. 200 nudos como mínimo no importa bájalo al tren tranquilo, tranquilo bus con planos bus con planos bus con planos bus con planos eso, que caigan cayendo solo no, se va de pluma no, no esto lees no importa, déjalo solo déjalo, déjalo solo no, no, no no, no no, no bajó el tren aparte no alcanzó a bajar el tren no, no, no importa veamos el realismo busco un plano busco un plano busco un plano busco un plano no hay ningún plano cae como una tabla si, si, si no, una vez que perdió el ahí entonces, control E eyección eyección tres veces control E eso listo se eyectó nuestro amigo ahí lo vamos a rescatar ahí anda, ahí está Fabio caigo ahí caigo ahí déjalo ahí déjalo ahí muéstralo que estalla ahí estalla para la próxima amigo para la próxima te quedé a cinco millas sí sí pero pero bien sigo uuo un pequeño error ahí de número sí de lo que es no, no me no coloqué el tan acá en la programación sí ahora me acordé y ahi voy mira, ahi ve que era en la casa de un amigo y de unos mates si? dale eh, que caiga a tierra ahí y nos despegamos ah genial ahi te veo, estas en la base esta ya en pista exacto bueno va cayendo 800 pies el incende ahi si si ahi atrás, oh justo arriba de una propiedad justo ahi eso ahi por la altura pero ahi listo amigo bueno a que me vengan las fuerzas de rescate ahi si si la cabina que se eyecto la parte de la cabina si, mira que buena eh fíjate el detalle parece que con la tecla W fíjate con la tecla W si puedes mover el piloto parece el cabina igual no, no puedo caminar pero alguna debe si esta escondido ahí el piloto pero fíjate que hay un pedazo de cabina ahí a la derecha exacto, mira voy a dejar la vista de la mía acá vale vamos a dejar ahí ahí esta con esta vista nos vamos esta es la base de Andersen esta es nuestra base de las Marianas exactamente exactamente y ahí está nuestro ahí está nuestro avión listo ahí para el para el para el próximo próximo directo ahí la vamos a dejar con esa vista de por ahí exacto la vamos a dejar con esa con esa vista yo le mando un saludo todo muy bien si ya vamos a retomar para mí ha sido bastante que no que estábamos perdidos si estábamos un poquito si si bueno lo importante que el día de hoy hicimos este vuelo y bueno igual nos deja de ser ya de una hora treinta y siete o menos de de vuelo y se agradece se agradece toda la si se agradece la audiencia la buena banda y todo gracias a quienes nos acompañaron en el chat nuestro amigo martín a nuestro amigo seba de buenos aires y bueno a nuestro amigo césar que nos acompañó un ratito y a todos aquellos que nos van a ver en en la retransmisión así que nos vemos un próximo vuelo y que espero que tengan una excelente semana ahí estoy un poquito ahí por interno y yo me despido por acá que tengan un lindo fin de semana ya se acerca el fin de semana ya así que a cuidarse pásenlo bien y nos vemos en la próxima que estén muy bien chau chau se despida su amigo rambal bye bye chau 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 chau